Yo le pido a la ciudadanía que confíen, que confíen. La Secretaría ya no es la Secretaría de hace 25 años, 30 años. La policía va evolucionando, la policía tiene más capacitación. Hoy en día, tenemos, contamos con las patrullas con GPS, contamos con lo que ya dijo aquí el licenciado Loi, con un Segurichap, contamos con un C2, con un C4. Entonces, si nos hacen el llamado, nosotros, las patrullas traen GPS y saben bien a dónde van a ser dirigidas. A la persona que esté pidiendo el apoyo, a esa persona se le va a brindar y se le va a explicar con qué cuenta la unidad y qué es lo que están pidiendo, qué tipo de seguridad, y se lo vamos a dar.